Hey chavales, bienvenidos a un nuevo vídeo En el vídeo de hoy os traigo, como lo estáis pidiendo muchísimo Es un reto con esta gente Vais a tener a dos personas aquí sentadas Y si te hacen la pregunta, por ejemplo A Dora y a Axel ¿Quién es mejor jugando al Fortnite? Yo, obviamente ¡Te puedes callar! ¿Y qué tienen que hacer? Y entonces, si ellos piensan que son ellos los que realmente Juegan mejor al Fortnite Pues hacen así, y si no, hacen así En el caso de que los dos piensan Que son buenos jugadores Bueno, que son los mejores jugando al Fortnite Pues se les mandará a tomar Y si hacen así Es decir, que uno de los dos Admite que no es el mejor jugando al Fortnite Pues pasarán de ronda y así Con todo, así que nada chavales 7500 likes ya Ya, ya para la siguiente red ¡124! ¡100 millones de likes! ¡Media millón de likes! Medio millón de likes y todo el mundo suscrito Llegamos al especial un millón Y el próximo vídeo En la piscina En la piscina Y también chavales StarkinEvu van a subir otras partes En el mismo vídeo Así que la tendréis por la descripción Y estar al tanto Porque obviamente este no va a ser el último reto Que se va a subir al canal Así que darle a la campanita Y suscribiros Y sin más tiración Uno ¡Papapam! Dentro vídeo Venga, vamos con la siguiente Mateo, Cidora ¿Alguien quiere empezar? Yo, pero una pregunta que me han hecho a mí Eh, por curiosidad ¿Quién de los dos saldría antes de... O sea, ¿Quién de los dos saldrá antes de Gaveit? Bueno, mucho tiempo llevan ya, ¿eh? Es que esto es jodido porque tiene... ¡Uf! No es el mismo jodido A ver, ¿lo ve? ¡Uf! ¿Han dicho? ¿Han aceptado? Dora no ha sacado nada Está pensativo Se la va a pensar Ahora los ojos en blan de rojo Que eso luego se ve la edición, ¿eh? Y luego se te descalifica El bar, el bar ¡Lol! ¡Se va a la carrera primera! ¡Ah! ¡Es que me llevo los barba a ver! ¡Qué pensamiento tenéis! Es que sería así, o sea... ¡Claro no llamo a la vez, 100%! Bueno, 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 listo Axel y Doral Dos de mandito aquí de KPI ¿Cuál de los dos odia más Los que se quejan de LL2? Esto está clarísimo, bro Sí, sí, sí ¡No suba tanto la polla! ¡1, 0, 1, 0! Vale ¿Cuál de los dos tiene más mandos en casa? ¡Ojo, eh! ¡100%! ¡Sí! Dura se compra, creo que, 8 al día ¡Mínimo! Yo tengo dos Yo tengo una buena, ¿eh? Yo tengo una buena Esta es para pillar a fuego ¡Dale, dale! ¡Para pillar ya! A full Estas no les van a salir ni a debajo ¡Que te pillen! ¡Que te pillen ya! ¡Que te pillen! ¡Que te pillen ya! Si quitaran al aim assist ¿Quién sería mejor de los dos? ¡Hostia! ¡Wow! ¡Pero va a ir par! ¡Pero va a ir par yo! 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 ¡Abusate de esto! ¡Abusate de eso! ¡Tú, tú armáis! Esperad el mío es ¡Peditarte y humillarte! ¡Peditarte y humillarte! ¡Peditarte y humillarte! ¡O sea, Axel! ¡Tú te ves sólo como te mueves! ¡De lo malo que eres! ¡O sea, lo mal que apunta y todo! ¡Pero eso que ya! ¡Pero precisamente por eso! ¡Sin aim assist sería yo mejor! ¡De lo más que mueve y lo más que apunta! ¡O sea, no sabe apuntar bien! ¡Con aim assist va a saber si aim assist! ¡Pero cómo lo va a ser! ¡Eh! ¿Quién dura o duraría más en el sexo? ¡Uff! ¡Es buena, es buena! ¡Uff! ¡Pero lo sabéis! ¡Jajaja! 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 Matei ya levanta la mano ¡Si! ¡Si! ¡La acaba de levantar! ¡No ábrete el reloj que tengo un off-con! ¡Dale bro! ¡De una! ¡En plan! ¡3! ¡2! ¡1! ¡Pum! ¡Jajaja! ¡Jajaja! ¡Nadie va a bajar la mano! ¡Hasta haber levantado otra mano! ¡Es que... ¡Ni aunque sepas que sí vas a bajar la mano! ¡Jajaja! 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 ¿Cuál de los dos sacará más PR en este 2020? ¡Pua! ¡Es que ya lleva bastante! ¡Pero de lejos! ¡Papelito! ¡O sea de lejos! ¡1-0! ¡Vale! ¡Vale! ¡Ehh! ¿Cuál de los dos se sacude más la nutria? ¡Hostia! ¡Hostia! ¡Yo ya lo se! ¡Imagínate! ¡Yo ya lo se! ¡Eh! ¡Bro! ¡Piensa en lo que te dije ayer en la ducha! ¡Piensa en lo que te dije ayer en la ducha! ¡Piensa en lo que te dije ayer en la ducha! ¡De 8 años en la ducha! No fue por eso, bro Que no fue por eso Dos días seguidos te vas a la ducha Y te estás 40 minutos Te has cagado, te has cagado Te has quitado los granos, te has puesto crema Yo siempre cago antes de ducharme, ¿vale? Y te voy a duchar antes de duchar, eso primero Y que me tengo que echar un shampoo, lo del color del pelo Una mascarilla ¿Quién jugaría mejor en otro juego? Que no sería Fortnite A nivel competitivo Este es muy fácil, bro No quiero decir nada, bro En plan high elo, en plan Ranked Full nivel, ya Topear en comunidad Vale, vale Ahí va, ahí va No, la hubiera levantado por él Porque yo solo he competido en Fortnite Mira que yo también solo he competido en Fortnite Pero sí que con la mentalidad que tengo en Fortnite Ganaría todo por la mentalidad de Mateo Es que yo no sé lo que había hecho él Y pensaba por experiencia a lo mejor ver más, ¿sabes? Yo he competido en Fortnite Os podéis ir levantando si queréis Porque esto se acaba aquí en plan Os vais a ti Vamos, veremos a menos Literalmente Si vosotros todos os cambiéreis de periférico Ya sabéis que bueno Axel es de mando, Mateo es de teclado Mateo se pasa a mando Y Axel a teclado En un año ¿Quién tendría mejor nivel? Mira Si fuese un mes No Pero siendo de un año ¡Dios! Pero bro ¿Tú te has visto mi vídeo que se llama Soy el mejor de España en mando? Sí Que sea bueno Ahora no significa que en un año Fueses mucho mejor En un año El AEMASIS va a estar por la nube, cabrón Al revés Al revés En un año Tú vas a ser A lo mejor Un poco más Mejor de lo que fueses En un mes Pero yo en un año Podría mejorar muchísimo Ya bueno, pero Si se ponen macros en el mando Ayuda, chaval A ver Si tienes cuatro grandes Tengo esta Para que pilléis ya en la primera Vale ¿Cuál de los dos se raparía Por una meta de subs? Hostia Se raparía antes Pero quedarse calvo literal En plan calvísimo Claro, como tú te quedaste Pero calvísimo ¿Te derrapaste y derrapaste? Me quedé calvo literal Calvo literal 8, 8, 8 Siguiente ronda Siguiente ronda Vale Vale ¿Quién de los dos Genera más dinero? Ahora mismo Ahora mismo Ahora mismo Esta es para pillar Esta es para pillar La cambio un poco, Mateo Si me permites Este mes ¿Quién va a generar más dinero? Vale Este médico Le dejé a mi hermano Literal Con la cámara encendida Vale Yo tengo una ¿A quién de los dos Le gusta más salir en cámara? Obviamente Yo lo tengo clarísimo No digas nada No digas nada No digas nada No digas nada Sí, sí Yo creo que sí Sí, sí Se gusta Se gusta A los dos Llega una oferta Tipo De otra plataforma De hacer directos De mucho dinero ¿Quién de los dos ¿Quién de los dos la aceptaría antes? ¿A quién le costaría menos irse de la plataforma? ¿A quién le costaría menos? Vamos, ¿quién se iría? Vamos ¿A quién se iría? ¿Quién se iría por mucho dinero? ¿Quién se iría por mucho dinero? ¿Eh, Suha? Por mucho Por mucho No, no, no ¿En serio? Yo creo que no Bro, yo llevo mucho tiempo en tweets No, o sea, literalmente Me lo voy a tatuar Dora, te pones muy joven, ¿eh? A ti te hace falta Yo me lo voy a tatuar Ha chupado a Lore, bro Como muy argentino Claro O sea, literalmente no te tienes que preocupar más De pagar el billete, ¿sabes? A ver, abrí los ojos Tochísimo Es que es jodido A ver, argumentando Argumentando Porque Twitch brime Siempre, chicos De forma gratuita Vale, chavales Mateo Dora Dos bestias de KPI Tengo una pregunta ¿Cuál de los dos Aguantaría Más En un reto de deporte? Uff Les pillas, les pillas aquí Tengo yo una muy buena, pero es para pillar un poco, eh. ¿Sí? ¿Vas a pillar ya? ¿Quién de los dos es más paciente en general? Es fácil. Es fácil. No sé yo, no sé yo. Sí, sí, sí. Es fácil. ¿Quién de los dos es más paciente, más tranquilo, más esperando el momento? Vale, vale, sí, en verdad. Es que Dora ya por como cual. Me caliento. Yo tengo una muy tocha que lo voy a pillar 100%. No, no, no. ¿Y tú también vas a pillar? No. Pues tira. Yo tengo una pregunta. A ver, el ego de Mateo. ¿Quién tiene mejor AIM? Hombre. Hombre. Hombre, hombre. A ver, tengo un mejor AIM de España, ¿vale? Pero no para con un más. Es imposible. Es imposible. No, no lo listo. No, no. Y qué fíjiin. Gracias.